Música Dame, 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 dame tu cariño Dime, 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 dime que eres mía Mírate en el cuerpo y yo muero si me quieras Te lo cante sobre tu boquita, me parece mal y está bonita Y a mí y a mí, que esa y la cara, así sin ничего A esa mujer que está aquí conmigo Ya me ocurrió que en sillo de enter Es que me gusta que la cariño La caranga, así siniges A esa mujer que está aquí conmigo Ya me ocurrió que en sillo de enter Y si me gustas felicidades, te quiero, te quiero poder enamorar Tus labios frutosos, te quiero americanizar Tus blancas, su risa, te quiero mirar Te entiendo sin solas, quierointegrar Te quiero, te quiero poder enamorar Tus labios frutosos, te quiero americanizar Te entiendo sin solas, quiero眼isée Te entiendo sin solas, quieroente un hulo Te inigniberar Yvre Y quiero, y quiero poder desnudiar Tus labios con los ojos y quiero besar Otra falsa risa deseo mirar Que el de esta figura la quiero contener Y quiero, y quiero poder desnudiar Tus labios con los ojos y quiero besar Tu blanca sonrisa deseo mirar Que el de esta figura la quiero contener ¡Viva! 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 ¡Viva!